Terremoto 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 Vivo si se quieren parar, porque mis pregones si lo quieren oír y estoy Resparado porque pueden morir, no importa si tú corres o traté de huir ahora mismo Yo te puedo destruir, lo digo en español y lo digo en inglés Fuego, fuego, vengo caliente en día, agua puede apagarme y yo tengo esa cámara Y nadie puede ya pararme, señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, vengo, vengo a buscar mi premio y mi cañón Para que los DJs me coronen campeón, si otro DJ quiere oírme cantar Sus boletos ellos tienen que comprar, formar una pila de adelante para atrás Como los otros tienen que esperar, yo no juego con mi boca y no juego con mi voz Yo vengo es a matar, porque este año yo voy a acabar Los cantantes que quieren cantar, yo tengo una licencia